Música Siguiendo la moda, el selectivo español ha aprovechado la tregua internacional para cambiar de estilo y sacar partido a la temporada de primavera de Inditex que ha presentado hoy resultados. Ha llegado a pasar de los 11.400 puntos. Al final, el IBEX 35 ha sumado medio punto. El barril de petróleo se mantiene en los 77 dólares. Inditex registró un beneficio neto de 1.294 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal, entre febrero y abril, casi un 11% más. Las ventas crecieron un 7% hasta los 8.150 millones. Destaca el buen desempeño del modelo integrado de negocio de tienda y de online. McDonald's ha perdido el derecho exclusivo sobre el uso de la marca Big Mac. El Tribunal Europeo de Justicia considera que no ha demostrado el uso ininterrumpido en la Unión Europea durante cinco años. Es el resultado de un litigio iniciado en 2017 por una cadena de comida rápida irlandesa. El año 25 va a ser un gran año, va a ser un gran año, porque para descarbonizarte o cumplir con esta reglamentación, la palanca se llama eléctrico. España tiene las condiciones ideales para ser un hub eléctrico. Por el mero hecho de que cumple con la premisa de que la energía es verde, por definición. Nosotros lo que decimos, y yo de forma personal, es que no se corten las ayudas directas al vehículo eléctrico. Que se continúen dando estas ayudas directas es importante para acompañar este crecimiento. Unicaja se ha adherido a la línea de avales ICO para la adquisición de la primera vivienda de jóvenes y familias con menores a su cargo. Permitirá cubrir el 20% del importe del préstamo, un 25% en determinados casos, y completar el 100% de la financiación de la compra. Global Exchange ha comenzado a operar en el aeropuerto internacional de Sofía, en Bulgaria. La multinacional Salmantina, líder en la compra y venta de divisas en aeropuertos, está ya presente en 25 países y en 68 instalaciones de este tipo en los cinco continentes. Este año prevé abrir oficina en el aeropuerto de Lima, en Perú. El aeropuerto internacional de Sofía, en la compra y venta de divisas en aeropuerto internacional de Sofía.